Ya está todo listo para el entierro. Solo espero que la policía no nos cause más inconvenientes y nos deja acabar con todo esto de una santa vez. ¿Sabes algo de ellos? No deben tardar en llegar. He pensado en reunir a la plantilla para pedirles que colaboren con ellos en todo lo necesario. Espero que la espía de tu novia sea la primera interrogada. Ni de tus palabras, mamá, o tendré que empezar a pensar que estás intentando acusarla de algo sin motivo. ¿Sin motivos? Carlos, te recuerdo que vino aquí para vengarse de nosotros. Sí, pero eso no significa que sea una asesina. ¿Estamos? Además, las cosas han cambiado mucho desde entonces. Por el amor de Dios, parece mentira que estés tan ciego. Pero tú no te das cuenta de que si hubiese querido matarle, lo habría hecho cuando la tenía retenida contra su voluntad. ¿Y si no fue ella? ¿Quién? No lo sé. Eso le toca averiguar a la policía. Lo siento. No quería interrumpir. Tampoco querías matar a mi hijo, ¿verdad? Mamá, basta ya. Y márchate. Te tendré al tanto de lo que ocurra con la policía. Venga. Más te vale que les cuentes cómo llegaste aquí. Y cómo ocultaste tu identidad para intentar vengarte. Si no lo haces tú, lo haré yo. Mira, entiendo su dolor. Ese que busco un culpable, pero no soy yo. Yo no maté a su hijo. Déjame pasar. Lo siento. Tranquilo. Estoy acostumbrada a los arrebatos de tu madre. Tranquilo.